Hoy vamos a ver a 6 streamers bastante difíciles de encontrar que juegan a Fortnite Básicamente vamos a ver a personas que han superado sus propias dificultades para poder jugar al juego Y algunos de ellos que juegan muy muy bien Y si os quedáis hasta el final del vídeo vais a ver que de verdad no hay límites para poder hacer lo que a ti te gusta Y progresar en esa cosa que te gusta En el número 6 tenemos a un chico llamado Aaron Aaron tiene 15 años y tiene la enfermedad de la piel de mariposa En lo que consiste en esa enfermedad es que la piel de los que tienen la enfermedad pues es extremadamente frágil Y con cualquier cosa pues se le hacen heridas en la piel y eso ha resultado que por ejemplo en las manos tiene heridas entre los dedos Y los dedos se vayan juntando conforme van cicatrizando estas heridas Entonces este chico para poder jugar a Fortnite y de la forma en la que lo hace Que ahora veréis que es brutal como juega este chaval Pues básicamente tiene un setup bastante único Tiene un mecanismo de pedales que cada pedal puede realizar una función en el juego Por ejemplo puede poner una pared, puede cambiar de arma o puede por ejemplo poner una pirámide Hola, Mercedes ¡Buenonza! Ah, más tranquilo Y de esta manera es posible que este chaval pueda jugar a Fortnite y de la forma en la que lo hace porque como estáis viendo es súper bueno construyendo y también tiene muy muy buena precisión. En quinto lugar tenemos a Ewok. Ewok es una chica de 13 años que es sorda y juega a Fortnite perfectamente e incluso también es igual de buena que el chico que hemos visto antes, Aron. Entonces esta chica puede jugar a Fortnite sin sonido gracias a un modo que tiene el propio Fortnite llamado visualizar efectos de sonido. Este modo lo que hace es que te saltan una serie de indicaciones conforme vas haciendo cosas dentro de la partida. Por ejemplo, si te acerca un enemigo por la derecha pues te sale un marcador de que hay un enemigo a la derecha y así sin sonido puedes llegar a jugar al juego. Y las personas sordas como es esta chica Ewok puede llegar a jugar al juego y no sabéis la forma en la que juega de bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con tantas kills que estoy viendo que se hacen estos chicos me gustaría que por los comentarios me pusierais cuál es vuestro mayor número de kills que os habéis hecho en Fortnite. Y también comentadme si vais a intentar superar ese récord de kills que habíais conseguido anteriormente en el juego. En cuarto lugar tenemos a el abuelo gamer, básicamente una persona mayor jugando a Fortnite. Este señor no es que destaque mucho por su habilidad dentro del juego pero oye, se hace alguna que otra kill que a saber nosotros cómo estaríamos a su edad. Que yo calculo que tiene que estar en torno a los 75 años o así. ¡Chu! 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 ¡ Que juega bastante bien a Fortnite y que no tiene manos Me he visto algunos de los vídeos que tiene este chico Y la verdad es que destaca por una positividad increíble en los vídeos Y de hecho es muy gracioso porque tiene una serie de vídeos en los que él enseña Cómo hace cosas en la vida real Y en concreto me hizo mucha gracia un vídeo en el que explicaba Cómo quererse a sí mismo haciendo cosas en la vida real sin manos No sé si me seguís por donde estoy yendo pero bueno es muy curioso No sé si me seguí Oh 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 Y en el puesto número 1 tenemos al streamer Rocky que es cetraplégico y aún con todas estas dificultades que le suponen para él ha conseguido superarlas y puede jugar al player y al Fortnite pero vamos con una facilidad increíble que incluso tiene un gameplay con más de 11 kills en Fortnite. Básicamente tiene un setup único compuesto de tubos que si él va soplando dentro de ellos pues realiza ciertas funciones en el juego. Es una pasada, como digo esto no lo había visto en mi vida y madre mía. También tiene un papelito en su monitor izquierdo con todas las combinaciones que puede hacer con su sistema que es que básicamente puede abarcar yo diría que la gran mayoría de teclas que nosotros utilizamos en el juego de Fortnite o en el player para jugar. Oh my, I just killed five people. Oh my, I just killed five people. Oh my, I just killed five people. Oh, there's one hit, Austin. Yeah. Oh my, I just killed five people. Uh. Antes de continuar con el vídeo recordaros que arriba a la derecha os está apareciendo el vídeo de 12 momentos más desafortunados que han ocurrido en Fortnite. Si no lo habéis visto ese vídeo yo os recomendaría ir a verlo nada más que termine este vídeo. Lamentablemente en el anterior vídeo no conseguimos llegar a los likes para sortear esos 2000 pavos para dos ganadores. Entonces, si en este vídeo conseguimos llegar a más de 13.999 me gustas vamos a sortear 2000 pavos. Van a haber dos ganadores y cada ganador se va a llevar 1000 pavos para Fortnite. Así que chicos, si queréis participar en este sorteo lo único que tendríais que hacer sería dar me gusta a este vídeo. El segundo requisito, estar suscrito a este canal. Ya sabéis, ir abajo del vídeo y si os aparece el botón de suscribirse en rojo darle a ese botón y que se quede en color gris. Y en tercer lugar me tenéis que poner por los comentarios cuál ha sido vuestro streamer favorito de esta recopilación de personas únicas que juegan a Fortnite. Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.